Una madre es un regalo de Dios Un tesoro en esta tierra Me cuida con su tierno amor Fielmente con lágrimas Y yo veo el amor de Dios Por medio de ella mi madre Hora tras hora Día tras día Año tras año Siempre me cuida Fiel en orar Fiel en cuidar Me ama, me escucha Me ayuda en la lucha Un reflejo del amor del Señor Doy gracias a Dios por mi madre Hora tras hora Día tras día Año tras año Siempre me cuida Siempre me cuida Fiel en orar Fiel en cuidar Me ama, me escucha Me ayuda en la lucha Un reflejo del amor del Señor Doy gracias a Dios por mi madre Una madre es un regalo de Dios Amén Mas Amén 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 Gracias.